Hace unos días, Adniel Ramp, el mejor rater del planeta, el mejor hater del planeta, hizo una de sus publicaciones muy polémicas, señores, que dejó mucho de qué hablar. Vamos a ver aquí en la pantalla, miren, 632 comentarios, 632 comentarios y se armaron saco de líos. Muchos líos, muchos líos, muchos líos. Y yo voy a analizar algunas de las cosas que le estuvo diciendo aquí brevemente. No sin antes recordarles, señores, que ya estamos casi a la mitad de la capacidad del curso para creadores de contenido. Estamos casi a la mitad. Si usted no se ha inscrito, no lo deje para último porque si no va a perder la oportunidad de participar en el curso. Aproveche e inscríbase. Inscríbase ahora. Hágalo ahora. Por ahí están las informaciones, los números y todo para que usted se inscribe en el curso de creadores de contenido que vamos a estar celebrando el día 2 de marzo. Vamos allá, señores. Verdades incómodas. Verdades incómodas. Verdades. Algunas verdades obvias e incómodas. Y es un poquito fuerte eso de obvia, ¿no? Pero vamos a verlo. Vamos a ver lo que él dice aquí en su post. Dice, número uno, esto no es un altar. Oye en eso. Esto que está aquí, esto que está aquí con la luz, con el púlpito, con eso no es un altar. Esta es una de mis favoritas, realmente. Literalmente es un escenario. Si seguimos a Cristo y llevamos nuestra cruz cada día, entonces nuestro altar no está frente a los monitores de sonido. Eso está fuerte. Y es una realidad porque el altar, señores, es un lugar de sacrificio donde se sacrificaban corderos, machos cabríos. Se hacían sacrificios a Dios, ¿no? No obstante, no obstante, es importante saber si somos seguidores de Jesús, si somos seguidores de Mesías. ¿En qué momento dentro de las enseñanzas del Mesías se nos ordenó ir edificando altares por todo el mundo? No se nos ordenó ir edificando altares por todo el mundo. Se nos ordenó hacer discípulos. Eso fue lo que se nos ordenó. Ahora, ¿cuál es el enfoque de la mayoría de las congregaciones? ¿En qué parte de la doctrina de Jesús, cuando yo estudio los cuatro evangelios, no veo ninguna enseñanza de Jesús en torno a esto? En torno a que vaya por ahí haciendo altares. ¿Dónde va la mayor inversión de dinero de las congregaciones? ¿Al discipulado de las personas? ¿A la generosidad de la congregación con la sociedad? ¿O a los supuestos altares? ¿Dónde va? Y ni siquiera, ni siquiera es una ordenanza bíblica. Ni siquiera, es algo, es un modelo que nosotros vimos en las escrituras y lo aplicamos a una cosmovisión de la praxis cristiana de nosotros. Que tenemos que tener un templo con un altar y arriba del altar es que se predica. Cuando en la Biblia los altares no son para predicar. Ahora, los altares en la escritura no son para predicar, son para ofrecer sacrificios. Para eso son los altares. Usted puede tener esa visión romántica que es muy bonita y muy positiva, muy buena de decir. No, es que en el altar, fue que yo cuando me puse de pie y caminé al altar y ahí hice la confesión de fe y ahí como que entregué mi vida como ofrenda. Eso está lindísimo, está muy bonito y eso es muy bueno. Bueno, ahora, eso, 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 eso es bíblico. Eso es bíblico. Eso no, eso no, eso no aparece por parte en la escritura. ¿Me entiendes? Y hemos creado toda una idolatría en torno al supuesto altar. Toda una idolatría. No se suben mujeres con pantalones al altar. Oye, porque ese lugar es santo, no. Lo que debería ser santo es la vida de esa mujer que es hecha conforme a imagen de Dios y tú y tú con tu legalismo la estás pisoteando. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Entonces, continuamos. Estos no son levitas. Obviamente no son levitas. Yo tengo un dilema con esto de la música. Yo recuerdo, yo estaba en Guatemala, año 2018, y tuve el privilegio de ir a un estudio donde graban muchos artistas muy conocidos de la música Walsh y todo eso, cristiana. Y me sorprendió ver lo que yo vi ahí, porque yo no vi un grupo de gente, de que orando a Dios, de que buscando a Dios, como lo he visto en otros grupos, ¿ok? A mí me consta que cuando yo veo el proceso creativo de Robert Green, mi amigo Robert Green, el vocalista del grupo Barat, el tipo se mete en oración, se mete con Dios, busca a Dios y Dios le da canciones. Eso estaba maravilloso. Pero me sorprende ver gente, señores, que hace música con la intención de tocar tus emociones a tal punto de hacerte creer que la canción te está administrando. Ojo, oye esto, oye esto. Posiblemente la canción no está haciendo ningún efecto en ti, pero la canción esté elaborada, elaborada, los tonos, la frecuencia, psicológicamente está armada la canción para producirte ciertas emociones. Y honestamente, eso es una excelente metodología de negocios. Ahí está Wallet, una excelente compañía que te estudia, estudia a tus clientes de forma, le hacen un examen, ¿cómo se dice eso? Neuronal a las personas, le pone una máquina y que le analiza, analiza lo que sucede en tu cerebro cuando tú ves el producto de una empresa y así tratan de analizar cómo pueden hacer que ese producto sea más atractivo para ti y poderte vender más productos. Eso está excelente desde el punto de vista del business, del negocio. Pero del punto de vista de la genuina adoración, no sé, no sé si eso está bien. De elaborar una canción psicológicamente diseñada para mover tus emociones, para hacerte llorar, para hacerte reír, para hacer, para mover tus emociones, no me cuadra. Honestamente, no me cuadra. Esto no es un inglés. Dios va a checa hasta la mazanda, la usted, limagua, Dios mío, ¿qué es esto? Pero ¿y esta ciencia que este hombre ha dado? Dice, esto no es una iglesia, esto es un local que se usa como lugar de reunión para que una congregación pueda congregarse. Nosotros somos la iglesia de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Mira, lo que le está diciendo claramente es verdad. ¿Qué es lo que lo hace incómodo? Que lo diga él. Que lo diga Janiel, porque Janiel genera como un quillecito. Un quillecito ante la gente. Que ojo, no es que en esencia él sea así, él no es así. El chichate tiene un tipo bacanísimo, pero él genera como ese quillecito. Y cuando él te dice, eso no es así. Pero verdad, eso no es la iglesia. O sea, nosotros tenemos, vuelvo y le digo. ¿En qué momento Jesús nos ordenó enfocarnos en construir grandes templos? No estoy diciendo que es malo. O sea, no estoy diciendo que es malo. Es bonito, nos agrega mucho valor. Son muy importantes. Pero yo veo una obsesión desmedida por los templos. Lo que sueñan muchos líderes no es tener, no es levantar una generación de discípulos que aprendan a vivir como Jesús, sino que el sueño de muchos líderes es tener una iglesia grande llena de gente, aunque no sean discípulos. Y eso es un problema, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Una iglesia no es un templo. Yo creo que ese caption, tal vez hasta le caiga mejor. Una iglesia, o la iglesia, la iglesia de Cristo no es un templo. La iglesia de Cristo no es un templo. Eso es poderoso, de verdad que sí. Aquí le están mandando un puestazo a Steven Fortix. Dice, mi futuro es mi enfoque. Una frase de Steven Fortix. Y dice, esto no es evangelio. Este es el mensaje de una celebridad o de un aspirante. Ellos son motivadores, coaches y negociantes que insisten en mensajes humanistas porque llenan templos de gente que se aman demasiado a sí mismos. Eso lo dejo a su juicio. Póngale usted en los comentarios que usted opina de esto. Pero sí, es la tendencia de los líderes de iglesia. No es hacer pastores. No es hacer pastores. Ese concepto de iglesia relevante, creo que ya poco a poco está rayando en lo irreverente. Hay personas que están tratando de ser tan relevantes que están comenzando a ser irreverentes. ¿Y por qué están siendo irreverentes? Porque quieren secularizar, es decir, quieren hacer que algo que no es común sea común. Y hay elementos que son sagrados. Por ejemplo, la Biblia, la Biblia delante dice Santa Biblia. La Biblia es un libro sagrado. La reunión, cuando nosotros nos reunimos a adorar a Dios, eso es un momento sagrado. Eso es algo sagrado. Estamos adorando a Dios. Entonces se está perdiendo el respeto por lo sacro y se está secularizando lo sacro a cambio de ser relevantes. Estos no son apóstoles. Estos son falsos maestros, figuras de doctrinas de la prosperidad, la confesión positiva, la brujería profética, gurús de sectas abusadoras, promotores de herejías, asalariados y protagonistas de escándalos mediáticos. Samaya Mazanda. Está fuerte. Ojalá ahí uno de ellos no se ponga creativo. ¿Sabes que estos tigres ahorita se ponen creativos? Bueno. Seguimos. Esto no es avivamiento. Este también es uno de mis favoritos. Esto no es avivamiento. Dice un tro de gente, dice que en un evento. Ah, llegó el avivamiento. Eso no es avivamiento. Esto es otro evento masivo de entretenimiento. Otro evento más donde llevarán a tu milagrero, a tu motivador o a tu artista favorito. Añadiendo suficiente ruido para que no sepas que solo servirá para llenar el ego de los organizadores. Eso es verdad, mi gente. Al final del día, todos esos hiper mega eventos, el único efecto que tienen es que el tipo que lo hace, diga, yo soy un duro. Ya. Por eso yo dejé de ir a muchos de esos eventos, la mayoría. Porque el efecto, ya, fulanito un duro. El más duro, fulano, metió tanta gente en tal estadio. Wow. El mejor. Wow, Dios mío. El mejor. Es un avivamiento. Al final tú le preguntas a la gente, ¿y de qué hablo? ¿De qué predicó? No, no, no. Mejor ni le pregunte eso. Mejor ni le pregunte eso. Mejor ni le pregunte eso. Pero esta fue mi favorita de todas. Esta. Esta fue mi favorita de todas. Yo esto te lo voy a acercar. Estos no son inefables. Estos pastores humanos son humanos. Y mientras estemos en la carne y hueso, no vamos a equivocar. Podemos hacer ídolos o papas de cualquier favorito. Cuidado con creerte superior a otro por tu teología. Miren ese que está ahí. Ese cabellito blanco es la imagen y la semejanza de la arrogancia religiosa. Ese que está ahí, John MacArthur. No he conocido un discurso más asqueroso, más arrogante, más basura que el de ese señor. Por más verdad que pueda tener, la arrogancia con la que procede y su y su odio, su profundo odio hacia el movimiento pentecostal, le quita toda la verdad o todo el peso que puedan tener, sus conclusiones y sus argumentos. Estos tígeres que están aquí, estos tígeres que están aquí, para mí ese que está ahí, el mejor predicador que yo he escuchado en la historia. El mejor comunicador, el mejor predicador que yo he escuchado en la historia. Demasiado, tremendo, muy bueno. Y tú no te aburres porque este me aburre un poquito. Este habla muy al paso y me aburre mucho. Pero también es el caballo, aunque se atrevió a decir que Eva Cano suicidase. Y para mí, para mí, si alguien, si alguien en la tierra se podría considerar enemigo del Espíritu Santo, podría ser él. Podría ser él. Podría ser él porque él entiende que el Espíritu Santo ya no tiene nada que hacer. Y el Espíritu Santo lo hizo todo en las escrituras. Y que por lo tanto, ya el Espíritu Santo no tiene nada que hacer en esta tierra. Ya él cesó de hacer todo lo que iba a hacer. Y el Espíritu Santo no tiene absolutamente nada que hacer. A mí en lo personal me gustó mucho. Sí generó muchísimos comentarios. Sígueme para más verdades obvias. Muchísimos comentarios, gente que no le gustó. Y para mí, el mejor comentario de todos, de todos, de todos, de todos, fue este que hizo mi hermanito Jonathan. No, Jonathan Mucha, sino Jonathan. Este para mí. Me atreveré a hacer este comentario desde el amor y el respeto. Que te tengo aún sin conocerte personal, bro. Pero si el mensaje no me brinda una salida. ¿Cuál es su enfoque de acuerdo contigo en torno a estas verdades? Pero si no mostramos la otra cara de la verdad. ¿En qué edifica? O la intención es solo esa, que quedemos ahí. Ese para mí fue el mejor comentario. Yo estoy esperando. Janel dijo que iba a hacer un post tratando de responder eso. Porque para mí eso es lo más importante. Por eso yo digo que Janiel es el mejor hater del planeta. Porque sí, tiene una capacidad genial para hacer críticas. Y ayudarte a ver cosas que a veces se nos hacen difícil ver. Pero también necesitamos ese otro lado. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Y necesitamos un enfoque por ahí. Porque esa es la única forma de corregir lo que está mal. No es simplemente denunciándolo. Es extrayendo la contrapropuesta. Extrayendo la contrapropuesta. Señores, muchas bendiciones. Suscríbase a este canal. Manténgase activo a todo este contenido. Y usted bendiga.